Igual que hace 50 años los revolucionarios iban a la Sierra Maestra a pegar tiros los revolucionarios del siglo XXI, que no buscamos pegar tiros, sino hacer posible lo imposible, cambiar las cosas para que realmente las desigualtades sean menores y el horizonte vital sea un poco más luminoso, pues teníamos que ir a donde estaba la batalla, que era en los platos de televisión.